Música Por el ecuador, el trompeco, el sol Respondida a nuevos vagabundos Porque en tierra nadie queda La verdad es que se está yendo todo el mundo Música Música Saluda a nuevos vagabundos Porque en tierra nadie queda La verdad es que se está yendo todo Música 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 Por el ecuador, el trópico, el sol Saluda a nuevos vagabundos Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.